Un saludo y un abrazo afectuoso, Agente RD. Dime una presentación, es uno de mis personajes favoritos. Su parecer sobre la designación como rey. Bueno, yo encantado de poder ser parte de esta celebración, de esta fiesta popular. Y más, siendo el rey del carnaval de Santo Domingo. Muy orgulloso. ¿Celebra 50 años de carrera? ¿Cómo es lo que va a pasar más? Los primeros 50 años. Sí, estamos en esa celebración. El segundo show no se ha podido celebrar por la pandemia, pero próximamente lo anunciaremos.